Hola, me llamo Nick Giannini. Yo soy un reportero de MTV. Hoy tenemos un superestrella de México, Alex González, el batallista de la banda de rock Mana. Mana recibe tres premios de Grammy, cinco latino premios de Grammy, cinco premios de MTV, tres premios Juventud, y doce premios Lo Nuestro. ¿Cómo te llamas? Me llamo Alex González. ¿Cuál es su edad? Yo nací en el 24 de febrero de 1969. ¿De dónde nació? Yo nací en Miami, Florida. ¿Dónde vives? Yo vivo en Cuba. ¿Cuál es el nombre de su banda? Mi banda se llama Mana. ¿Dónde hacen sus conciertos? Nosotros tocamos en muchos países latinos, pero especialmente en México, Perú, Ecuador y Colombia. ¿Cuál instrumento tocas? Yo toco los baterías y yo canto en muchas canciones. ¿Usted tiene una esposa y hijos? Sí, tiene una esposa. Se llama Rosalita González. Tengo una hija. Se llama Carmen. ¿Por cuánto tiempo han tocaste en la banda? Yo toco las baterías para Mana por 26 años. ¿Qué es el nombre de la canción y qué tipo de música es? La canción se llama Me Vale y es un cancion de rock. ¿Qué es la canción sobre? Me Vale es un cancion de rebeldía de la juventud y siento diferente. Gracias por la entravida. Buena suerte en los máximos anciertos. Gracias. Buena suerte. No puedes criticar algo sin conocerlo primero. Seré muy feo por afuera, pero muy bello por adentro. Si eres una de esas personas te tengo una solución. En vez de estar fregando y molestándome así, dedícate contra que está mal en ti. Porque me vale lo que piensen, hablen de mí. En mi vida y yo soy así, Simón. Me vale lo que piensen, hablen de mí. En mi vida y yo soy así. Sí, porque me vale, 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 me vale todo. Me vale, 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 me vale todo. Si no me entienden, no comprenden, pues ya ni moro. Porque me vale, 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 me vale todo. Mientras los reprimidos andan aburridos. Yo no ando, me he jodido. No tengo brPower, porque soy yo mismo. All is released. ¡Suscríbete al canal!